Saludos genófragos del mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ante la actualidad de la película de Amazon sobre el rescate de los niños de la cueva de Tailandia de Tam Luang y del futuro estreno, este septiembre, de una serie sobre el mismo tema en Netflix, me he animado a hacer este vídeo sobre el rescate, pero desde un punto de vista diferente. Por un lado, para mostraros la geología del lugar, y por otro, para ver cómo los sistemas de información geográfica ayudaron a salvar a los muchachos. Empezaré por contextualizar el tema, si es que no lo conoces, aunque seguro que has oído hablar de él porque fue noticia mundial y, como digo, acaban de hacer la película y van a estrenar una serie. El 23 de junio de 2018, un grupo de 12 chicos de entre 11 y 16 años, integrantes de un equipo de fútbol local llamado algo así como los jabalís salvajes, quedaron atrapados en la cueva de Tam Luang con su entrenador de 25 años, debido a las repentinas lluvias monzónicas que empezaron antes de tiempo. A partir de ahí, se desarrolló una increíble búsqueda y rescate para sacarlos con vida, que culminó exitosamente el 10 de julio. Si quieres profundizar en todos los detalles y la curiosa manera en cómo los extrajeron, puedes ver la película, ver la serie, pero lo que más te recomiendo es ver el documental que National Geographic hizo con los protagonistas reales. Bien, planteado el contexto, entremos en materia. La cueva de Tam Luang se ubica en la cordillera de Doi Nang Nong, en la provincia de Chiang Rai, al norte de Tailandia, limítrofe con Birmania y Laos. Se trata de un sistema de cuevas de 10 kilómetros de longitud y de muy difícil tránsito, con pasajes muy estrechos, angostos y sinuosos. Es un lugar muy frecuentado por espeleólogos. Como muchos habréis imaginado, se trata de rocas calizas. De ahí que se formen esas grandes cavidades por la disolución del carbonato cálcico. Aunque químicamente es un poco más complejo que eso. Los paisajes cásticos se originan en realidad porque el CO2 se combina con el agua y genera ácido carbónico. Y es ese ácido carbónico el que disuelve el carbonato de calcio. Un carbonato de calcio que luego puede precipitar de nuevo generando estructuras como las estalactitas o estalagmitas. Por cierto, un consejo mnemotécnico, las estalactitas con C son las que caen. C de caer, caen. Las estalagmitas son las que suben. Esa es la manera que yo tengo de acordarme. Pues bien, las calizas que componen la cueva de Tam Luang tienen aproximadamente 266 millones de años. Son del Pérmico Medio. Si nos vamos al portal One Geology podemos ver a grandes rasgos, a una escala no muy detallada, la geología del lugar, pero ya nos sirve para saber qué geología nos encontramos. Esta mancha marrón es la roca caliza donde están las cuevas. Si clico y busco la información, aquí veis que son rocas del Pérmico, rocas sedimentarias, son las calizas. Pero geológicamente también es interesante ver la unidad que se encuentra al oeste de las calizas. Es este color rosado que son rocas plutónicas del Triásico. Concretamente son rocas graníticas. Es granito. Un granito con una edad de aproximadamente 245 millones de años. ¿Cómo la geología influyó determinantemente en el llenado de la cueva? Si nos vamos a este artículo científico, donde se muestra un modelo geológico de Chaiporn de 2018, vemos la estructura. Por un lado es obvio que toda el agua que llovía se infiltraba a través de la roca caliza por sus grietas y cavidades. El agua infiltrada se desplazaba hacia las zonas más bajas del Karst, haciendo subir progresivamente el nivel freático. Fijaros que la entrada a las cuevas es prácticamente a la altura del nivel freático. Por eso, los chicos se quedaron atrapados poco tiempo después de que empezaron las intensas lluvias. Pero es que además, en la zona occidental, el granito, más resistente, también, debido a su topografía, hacía que drenara el agua hacia la zona de las cuevas, a través de las fallas y de las fracturas de roca. Además, ¿veis esta zona verde? Es una zona de metamorfismo de contacto, es esquisto, generado por la intrusión del granito. Pues conociendo ahora la geología, aquí es donde entran a trabajar los técnicos de ESRI, de Sistemas de Información Geográfica. Empezaron modelando la montaña en tres dimensiones para conocer su topografía al detalle y situar el sistema de cuevas en él. Para hacerlo se basaron en mapas de información ya existente, pero no muy detallada. Sobre todo de una expedición de 1987 de la Asociación Pirinaica de Espeleología, que posteriormente fue actualizada por el espeleólogo Martín Ellis. Así llegaron a generar secciones transversales y modelos 3D para uso de los buzos. Se dedicaron grandes esfuerzos en bombear el agua en el interior de la cueva, pero rápidamente se dieron cuenta de que si no desviaban el agua superficial que entraba a las cuevas, de poco serviría el bombeo. Así que realizaron mapas de dirección y acumulación del agua superficial. Una vez desarrollaron estos modelos, el equipo SEAL de la Marina Tailandesa fue a verificar en campo esos puntos de acumulación, dos en concreto que habían detectado, confirmando lo que los modelos hidrológicos resaltaban. Entonces hicieron presas para desviar el agua hacia cultivos aledaños. También se hicieron caracterizaciones geofísicas mediante sondeo eléctricos verticales y sísmica. Y utilizaron toda esta información considerando la posibilidad de hacer perforaciones desde la superficie hasta el lugar donde estaban los chicos. Calcularon las distancias de varios puntos en tres dimensiones desde la superficie hasta la cueva donde se encontraban los muchachos. Sin embargo, la operación de perforación fue cancelada por la decisión de las autoridades de hacer el rescate mediante buzos, ya que el tiempo apremiaba. Pensad que estaban quedándose sin oxígeno y el nivel del agua, a pesar de todos los esfuerzos, seguía subiendo. Como veis, la operación terminó bien, aunque fue un macro rescate con miles de personas involucradas donde la geología y la ciencia tuvo un papel importante. Si te ha gustado el vídeo, le puedes dar like, suscribirte al canal o compartirlo. Así difundirás la palabra geológica. Hasta luego, genófragos.